¿Qué es la crisis económica? ¿Qué es la crisis económica provocada por la crisis sanitaria actual? Pues nos damos cuenta de que hay muchísima gente pasándolo fatal. En España y en el mundo. Y cuando eso ocurre, obviamente las miradas van hacia el Parlamento, que es donde uno entiende que de una manera pública pueden llegar a salir las soluciones de sistema. Obviamente cada uno busca sus soluciones a su situación particular. Pero cuando piensa en el país o piensa en el mundo, pone los ojos y mira hacia la política. Y cuando miras en el Parlamento, lo que ves es un desastre. Porque los parlamentarios no parlamentan. No hablan. Los políticos no hacen política. La palabra política viene de polis. Como sabéis, la ciudad se supone... La palabra polite en inglés significa educado. Educado. Personas que tienen buenos modales, que tienen respeto, que escuchan a la otra persona, que argumentan, que analizan, que piensan y que dicen qué interesante es lo que has dicho. Y plantean otra propuesta. Intentan negociar. Intentan encontrar un punto medio. Nada de eso se observa en el Parlamento. Nada parecido. ¿Qué es lo que observamos? Más bien se comportan como actores. Actores que lo que intentan es vender un producto que básicamente es yo soy el bueno y todos los demás son los malos. Así de simple. Es un mensaje ultra simplista. Y que obviamente lo que provoca es toneladas de crispación. No hay diálogo. No hay nada de racionalidad. Y lo único que hay es un mensaje de yo soy el bueno, vosotros sois los malos. Y ese es el mensaje que quiero trasladar. Por lo tanto, la crispación es gigantesca. Pero bueno, ¿y cómo se ha llegado ahí? Porque, claro, nosotros podemos decir, no, la culpa es solo de los políticos. Bueno, espérate. Aquí yo lo que creo es que se produce una retroalimentación entre políticas y ciudadanos. Es decir, los ciudadanos tienen los políticos que ellos eligen debido a nuestra propia crispación. Elegimos a aquellos políticos que representan mejor nuestra propia crispación. Luego, es verdad que los políticos nos lo devuelven y nos alimentan nuestra crispación. Y nosotros elegimos a aquellos políticos que representan todavía más nuestra crispación ya retroalimentada. Y así se va retroalimentando la cosa hasta llegar al esperpento que vemos ahora. Y podemos decir, no, la culpa es de los medios de comunicación. No, con los medios de comunicación pasa exactamente lo mismo. Nosotros consumimos aquellas noticias que alimentan la crispación. Porque eso es lo que esperamos escuchar. Y si es razonable, si está argumentando, no es lo que yo quiero leer. Yo lo que quiero leer es aquello que confirma mi propia crispación. Por lo tanto, los medios de comunicación redactan lo que saben que yo voy a consumir. Por lo tanto, no podemos decir que el medio de comunicación está crispándome. No, no. También yo estoy creando los medios de comunicación por consumiendo el tipo de noticias que consumo. Por lo tanto, de nuevo hay la retroalimentación. Yo creo en las noticias porque consumo ese tipo de noticias y al leerlas me autocrispa y otra vez la retroalimentación. Por lo tanto, aunque la cosa empezara por los políticos, aunque la cosa empezara por los medios de comunicación, la cosa llegaría muy, muy, muy bajita si no fuera por el efecto retroalimentación que provoca la ciudadanía. Así que la responsabilidad es de todos. La responsabilidad es de todos y todas nosotros. Bien, entonces, este es el diagnóstico. El diagnóstico es crisis económica, crisis sanitaria. Crisis económica de la crisis sanitaria unida a la crisis económica anterior. Un parlamento que no funciona, que no parlamenta, que no negocia, que está formada por personas que se comportan como actores, que retroalimentan la crispación y unos medios de comunicación que retroalimentan la crispación. Y una ciudadanía encrispada que consume las noticias de encrispación y que elige a los políticos que fomentan más la encrispación. Bien, seguro que hay muchos que vosotros que compartís completamente este diagnóstico. Algunos no, ¿eh? Algunos estáis todavía en... No, no, no. Es que tengo toda la razón para estar en el crispado porque nosotros somos buenos y todos los demás son malos. Si estáis en esa posición, dadme, por favor, una oportunidad.